49 años de cantonización de Santo Domingo de los Colorados, esta tierra de hombres y mujeres que nos vio nacer y que nos ve crecer. Queremos saludar a este hermoso cantón y los invitamos a ver este reportaje. Hoy que Santo Domingo cumple 49 años de cantonización, queremos rendirle homenaje a quienes han hecho de este cantón uno de los más prósperos a nivel nacional. El 3 de julio de 1967, Santo Domingo fue declarado cantón, pero fue hasta enero de 1968 que se nombró al primer presidente del Consejo Municipal, el señor Ramón Chérez Chávez, quien estuvo en función hasta septiembre de 1969, mismo año en el que el ingeniero Cadmo Zambrano Calero asumió el poder hasta 1970. En agosto del mismo año, llegó al poderío Cleber Paz y Miño, quien estuvo en la presidencia por dos años. Ciro Andrade Acuña asumió el poder de 1972 hasta 1974. Es así como Ramón Chérez Chávez llegó al poder por segunda ocasión en diciembre de 1974, dejando la presidencia en 1978. Fue en este año que Santo Domingo marca una nueva historia. Se consiguió elevarlo a la categoría de alcaldía, aumentando el número de concejales de 7 a 11. Cleber Paz y Miño fue el primer alcalde que tuvo nuestro cantón. Este se caracterizó por ser populista y estuvo en el poder desde 1978 hasta 1984. Su sucesor fue Darío Canyat Cortés, quien es recordado por apoyar a las organizaciones campesinas. Él estuvo en el poder desde 1984 hasta 1988. El ingeniero Leonardo López Romero obtuvo la alcaldía de 1988 hasta 1992, caracterizado por llamar a la unidad del pueblo. En 1992, Ramiro Gallo Pineda asumió el poder. Su alcaldía es recordada por la forma autoritaria de dirigir. Su periodo culminó en 1996, dando inicio a la administración de Holger Velastegui Domínguez, llegando al poder durante cuatro años con el eslogan El Gran Cambio. En el año 2000, Cleber Paz y Miño consiguió nuevamente el poder, recordado por su dedicación al mejoramiento urbanístico del cantón. Este alcalde fue reelecto y estuvo en el poder hasta el 2009. Pero fue el 6 de noviembre del 2007 que nuestro cantón marca una nueva historia. Se convierte en la provincia número 23 de nuestro país y desde entonces ha crecido de la mano de un prefecto que sigue dejando un legado en Santo Domingo, el ingeniero Giovanni Benítez. En el 2009, por primera vez una mujer llegó al poder, la ingeniera Verónica Zurita, quien estuvo en la alcaldía hasta el 2014. Desde entonces, este cantón se encuentra liderado por Víctor Manuel Quirola.